En el Chile de 2012, conectado a través de las redes sociales, no cesaron durante todo el domingo los mensajes de solidaridad por la agonía de Daniel Samudio, quien fue brutalmente agredido la madrugada del 4 de marzo pasado, en un crimen motivado por su orientación sexual. Convocada a través de Twitter, se realizó una nueva velatón frente a la posta central. Allí, personas de diferentes edades llevaron mensajes de fuerza para Daniel y su familia y de apoyo a una ley contra la discriminación. En medio de un gran asedio periodístico, el director del recinto asistencial explicó la complejidad del estado en que se encuentra Daniel. En el último informe que hemos obtenido del intensivista, y en conjunto conmigo lo hemos evaluado cuidadosamente, el paciente mantiene su riesgo vital actual, está en una condición vital crítica actual, su pronóstico es bastante sombrío, y efectivamente debo subrayar que el paciente no está en muerte cerebral. Esperamos hoy día un electroencefalograma que le realizamos el viernes, y el electroencefalograma es un electroencefalograma plano, efectivamente no tiene actividad eléctrica en la corteza cerebral, y es compatible con una muerte cerebral. El paciente es muy difícil poder establecer con certeza la temporalidad de su pronóstico. El tener un evento adverso y resolutivo, que produzca un desenlace de Daniel, efectivamente es muy difícil precisarlo y no es responsable hacerlo. Efectivamente puede ser en horas, como puede llegar a tener días esta situación. Así que en la temporalidad de los pacientes y pacientes críticos es imposible poder determinarlo con precisión. Le agradezco a toda la gente que ha encendido una velita porque es una lucecita para mi hijo, y en cada uno de ustedes ojalá que se refleje en mí y se haga justicia en este país sobre la discriminación y la falta de respeto a cada persona. Daniel, amigo, Chile está contigo. Y además decirle que vamos a hacer todos los esfuerzos para que la ley tenga el nombre de Daniel Samudio y que además podamos sacar luego esa ley. Falta que, bueno, el gobierno le tiene que dar una urgencia mayor. Esta semana es distrital, a la próxima. ¿Diputado, a qué se espera tanto para sacar esta ley? Porque había contrarios a la ley. Contrarios a la ley. Realmente eso ha costado mucho, mucho porque había gente que se oponía. Y se oponía precisamente porque no querían poner en la ley la discriminación contra las personas homosexuales. Y tampoco la discriminación por género, o sea, las personas transexuales, que son los más discriminados entre los discriminados. Y yo le quisiera decir a la gente que se opuso, me da mucha pena porque son las iglesias. Entonces, ¿qué tienen que meterse ellos hasta cuándo nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, permitimos que los curas y los evangélicos metan la cuchara donde no les corresponde? Si ellos son un Estado totalmente distinto. Ellos mismos dicen que la iglesia es un Estado distinto a todos. Yo soy católico, tengo hijos, pero no puedo soportar lo que está pasando con este joven. Mis hijos estudiaron en colegios católicos, los dos. ¿Hasta cuándo la iglesia se mete en lo que no le corresponde? Señora diputada, usted fue escogida por el pueblo. El pueblo, hay que escuchar al pueblo, el pueblo no quiere más discriminación de ningún tipo. Claro, pero no crea que somos todos. Yo le doy toda la razón a usted, yo esto lo he hablado con los obispos, lo hemos discutido con Monseñor Muchomalí, por ejemplo, y también lo he discutido con los factores evangélicos, y les digo lo mismo que usted. ¿Por qué? Si esto es el Estado, la iglesia y el Estado se pararon hace muchos años en Chile, ¿y por qué siguen presionando? Bueno, y hay que hablarle a los parlamentarios que se dejan presionar y que votan por intereses religiosos y no votan por los intereses para los cuales fueron elegidos. Está pasando lo mismo con el aborto terapéutico. Bueno, ese es un doble estándar y sobre todo a los políticos que pertenecen al Opus Dei, los más cínicos y los más hipócritas que pisen en este país. Señora diputada, eso es todo. Lo digo como padre, como chileno, dos hijos míos se educaron en colegios católicos, pero no soporto este doble estándar, no lo soporto. Señora diputada, por favor, luche para que esto no quede impune. Otro momento significativo se vivió cuando Juan Carlos Cruz, uno de los denunciantes del caso Caradima, cuestionó públicamente la ausencia de los grupos autodenominados Provida para condenar el crimen. He venido en representación de mis compañeros que hemos dado esta lucha también en contra del abuso, apoyar a esta familia que está sufriendo esta tragedia tan horrible que nunca debería pasar en Chile. Me parece espantoso que la iglesia no apoye una ley de discriminación. Somos todos chilenos, por Dios. ¿Vale que hayan por la iglesia retórica? Por Dios, somos todos chilenos y tenemos que apoyar a todos los chilenos, sea quien sea. No puede haber este doble estándar. Me parece el colmo que no hayan venido autoridades de la iglesia ante un crimen tan espantoso, notorio, que ha conmovido a la opinión pública y ninguno de ellos se haya presentado aquí. Es una verdadera vergüenza. Y entonces, nada, estoy muy emocionado y dar todo el apoyo a esta familia que está sufriendo mucho, a todos los chilenos y a todos los chilenos que sean del color que sean y tengan la orientación sexual que sea. Somos chilenos y tenemos que apoyarnos unos a otros. Esto no debe pasar nunca más en Chile. Y los que se presentan como líderes morales y todo, y están ausentes en estas situaciones, es una verdadera vergüenza y una pena como católico. Juan Carlos, tú has sido muy crítico no solo de la iglesia, sino también de la injusticia. ¿Cuál es el llamado que tú haces luego de esta visita? Y de conocer el dolor de la familia, del Estado de Daniel. Yo creo que, o sea, yo creo que el dolor de esta familia, el dolor de todos estos chilenos, el dolor de toda la comunidad de Daniel, es una cosa tremendamente espantosa y me parece el colmo que no hayan líderes acá apoyando más. Y más encima me llama la atención tremendamente que se trate de pasar una ley antidiscriminación y aquellos que hablan de valores, hablan del valor de la vida, el valor... Aquí tienen un ejemplo que no están apoyando. Y necesitamos todos unirnos como chilenos y dejarnos de tanta tontera.